3, 2, 1, GO! No podrás ya vencerme, lucharé para librarme y conocerás quién es el mejor rapero ahora Llegó el momento de acabar con esto, ¿acaso me tienes miedo? Vete preparando aquí ahora, no saldrás ileso de esto Será mejor que me vaya de este encuentro, porque tú eres raro viejo, la batalla ya se ha terminado, me largo junto a mi novia Yo solo quiero abrazarlos y que explote un gran odio, por esto, de terreno, yo solo quería ya Dar muchos abrazos y cariño a los niños, me programaron muy mal, y por eso ahora lo que quiero ya es mandarlos Ya te puedo comprender, formas no actúas de una forma muy extraña, yo trataré de ayudar, así que prepárate, te salvaré No dejaré que hagas eso, mejor sal corriendo, nadie podrá detenerme ahora, mejor prepárate, serás el siguiente Ahora conocerás mi poder, créeme yo te ayudaré, saldremos de esta, juntos podremos avanzar aún más Ambos ya morirán, prepárense ahora Yo ganaré aquí ya, nadie me vencerá Como lograron entrar, yo no puedo entenderlo, será mejor que se vayan, ambos morirán Tú no podrás ya vencerme, lucharé para librarme y conocerás quién es el mejor rapero ahora Llegó el momento de acabar con esto, acaso me tienes miedo, vete preparando aquí ahora, no saldrás ileso de esto Será mejor que me vaya de este encuentro, porque actúas raro viejo, la batalla ya se ha terminado, me largo junto a mi novia Yo solo quiero abrazarlos, y que explote el gran dolor Ya si, esa no es forma de expresar amor, llegó el momento de partir ya Solo quería ya, dar muchos abrazos y cariño a los niños, me programaron muy mal, y por eso ahora lo que quiero ya es matarlos Ya te puedo comprender, con razón actúas de una forma muy extraña, yo trataré de ayudar, así que prepárate, te salvaré No dejaré que hagas eso, mejor sal corriendo, nadie podrá detenerme ahora, mejor prepárate, serás el siguiente Será mejor que me vaya de este encuentro, porque actúas raro viejo, me largo junto a mi querida novia, esto se acabó Un saludo para Emilio noventa y ocho, un pregoso más, Black June Sweet, Trigger B, Coffees, Walten, YouTube 5, Sebastián Pareja, Esteban GC, Sektior, Almalena Pérez Rocha, Wickmore Witty, XD Hola amigo, Sebastián Pareja, La Guía Rara, Ruth Aviles y Witty ¡Gracias! ¡Gracias!